A través de un comunicado oficial, la Alcaldía Distrital dio a conocer que fue suspendido el avance de la entrega de desparasitación para estudiantes de 5 a 14 años de edad del sector educativo de carácter oficial en Barranca Bermeja, una campaña que es liderada por la Organización Mundial de la Salud. De igual manera, informaron que 13 fueron los menores afectados en la institución José Antonio Galán por esta situación y se explicó que esta jornada fue con anterioridad dada a conocer a los padres de familia. La Alcaldía Distrital afirmó que los menores fueron atendidos en varios centros asistenciales de la ciudad y que ya se encuentran en sus casas sin ninguna complicación. Se informó en el documento que la desparasitación masiva antielmíntica es una estrategia de salud pública que consiste en la administración de albendazol, donado por la Organización Mundial de la Salud y distribuido por la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja, a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar de 5 a 14 años y que busca interrumpir la transmisión de las elmintiasis enfermedad parasitaria. En total, son 16 las instituciones del distrito donde se adelantan estas jornadas asegurando que se han cumplido con los canales de comunicación con los padres de familia para informar las actividades. A la fecha, 3.500 dosis ya fueron distribuidas y cuentan con fechas aptas para el consumo, lo que indica que no estaban en vencimiento. Asimismo, se ordenó adelantar las revisiones, vigilancia, investigaciones y sanciones que haya lugar frente a esta situación.